Y siempre en este contexto, en Guatemala es muy común que niños y adolescentes se conviertan en parte activa de la economía del país, con trabajos a temprana edad. El problema, según el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, radica en la falta de un empleo formal de los padres de familia y los menores se ven forzados a trabajar. Los problemas son más graves, según el funcionario, cuando los menores de edad deben trabajar en la elaboración de juegos pirotécnicos a base de pólvora o bien ticar piedra. El Ministerio de Trabajo realiza acciones en la lucha contra el trabajo infantil y espera que para el 15 de diciembre del presente año ya existan resultados positivos.